Por concepto de participaciones, durante junio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dejó de recibir 18 millones de pesos. La circunstancia repercutiría en la nómina. El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte afirmó que hasta hoy se contempla asumir obligaciones con recurso propio, lo que implicaría un esquema de trabajo complejo. Estamos haciendo malabares, estamos haciendo uso también del ingreso propio del Ayuntamiento para poder solventar y salir adelante. El Edil advirtió que el mes previo no fue el único con reducciones. Los golpes al presupuesto comenzaron en diciembre de 2019. Estamos recibiendo recortes presupuestales de 3, 5, 7 hasta 8 millones de pesos. En mi primer gabinete lo estamos viendo a diario. El siguiente paso sería verificar lo que a Soledad de Graciano Sánchez correspondería por medio de un fondo de estabilización. Me voy a poner en comunicación con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con Daniel Pedrosa Gaitán, pues para que nos explique si de este fondo vamos a poder hacer uso nosotros para poder solventar el avance del municipio. No podemos parar. Nosotros, los gobiernos locales, somos el primer ente que estamos obligados a dar la cara con toda nuestra gente. Hernández Villafuerte pidió mayor sensibilidad en el Ejecutivo Federal al momento de toma de decisiones que involucra en distribución del recurso. Nosotros dependemos de las prerrogativas federales y obviamente municipios tan grandes como lo son Soledad de Graciano, bueno, hasta el más pequeñito que encontremos aquí dentro de nuestro estado, pues todos necesitamos de la ayuda del gobierno federal. El presidente municipal enfatizó que las obras de infraestructura no tendrían que frenar y se busca el equilibrio en la plantilla, pero de continuar los recortes no habría una garantía. No hemos considerado recortes de personal por el momento, pero si esto sigue apretándonos fuerte, tal vez lo tengamos que hacer, porque bueno, no va a haber dinero de dónde poder pagar los sueldos y seguir adelante con los compromisos. Con Imagenisito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7